Los hallazgos se dieron a conocer por medio del primer informe de brechas entre hombres y mujeres en el sistema financiero. Los datos más relevantes señalan que los hombres tienen mayor acceso al crédito y mayor capacidad de pago, tomando en cuenta que en promedio ganan más aunque realicen las mismas labores que las mujeres. En promedio, los hombres presiden créditos de 12.3 millones de colones, las mujeres de 10.6. Este informe es básicamente un informe que aborda el tema desde el lado de la oferta, es decir, qué se le está ofreciendo a la población, a los hombres y a las mujeres en materia de crédito y de depósitos. Para la presidenta del INAMU, estas brechas limitan el desarrollo integral de las mujeres en el sistema financiero. Estamos hablando de las diferencias existentes entre mujeres y hombres en relación con las oportunidades, el acceso, el uso y el control de los recursos, así como con el disfrute de los beneficios de la organización y de la sociedad en general. Es decir, estas brechas se manifiestan en discriminaciones y desigualdades que terminan limitando los derechos humanos, el bienestar y el desarrollo integral de las mujeres. Según el estudio, hay brechas en todos los sectores económicos. Agricultura y ganadería son actividades muy, muy enfocadas a crédito a hombres y mucho menos a mujeres. Los hombres son los que demandan una mucho mayor proporción de créditos. En el único sector en el que hay más mujeres que hombres con créditos es en servicios de enseñanza. El INAMU realizó un llamado para que todas las instituciones realicen gestiones tras este informe.